Visitamos la localidad de Luantoro, visitamos Loventuel, visitamos Arizona, pero acampamos en La Maruja. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Estamos nuevamente sobre la Ruta 10, pero ahora vamos a ir en busca de un pueblo cercano que se llama Luantoro, pero después no vamos a continuar por la Ruta 10, vamos a volver hasta acá, hasta la rotonda esta que van a ver ahora detrás mío, y es el cruce con la 105 y de ahí vamos a ir para el lado de Arizona, en la provincia de San Luis, pero no nos vamos a quedar en la provincia de San Luis, vamos a ingresar nuevamente en la provincia de La Pampa. Por ahí hacemos una parada en Arizona, pero la idea es seguir recorriendo un poco los lugares de La Pampa. Así que vamos a hacer estos 34 kilómetros que nos quedan para llegar hasta Luantoro y después vamos a volver por esta misma ruta. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos conociendo la localidad de Loventuel. Una linda localidad chiquita, muy pintoresca, que está entre Luantoro, que es la localidad que fuimos a conocer recién, y la ciudad de Victorica. Es un pueblo que está sobre la Ruta 10. Tienes que ingresar 7 kilómetros por un acceso. El acceso ese está todo asfaltado. Y ahora estamos recorriendo un poco lo que fue la vieja estación. Ahí se ven las modificaciones que le han hecho a la estación de trenes. Todo lo que era el viejo andén, lo han cubierto con edificación y han hecho seguramente ahí la biblioteca. Lo que estamos viendo ahora detrás mío es una especie de centro de recreación, un centro de recreación, digamos, para venir a pasar el día también. Hay asadores, juegos para niños, y está muy bonito también. Hay muy poco movimiento, obviamente. Estoy recorriendo este lugar a la hora de las siestas. Debe ser como la una, una y algo. Así que por eso es muy poco el movimiento de gente que hay también. En el centro de la plaza, de la plazaleta esta recreativa, hay una importante estatua de Cristo. Un tamaño considerable. El contacto con la naturaleza, el aire libre, el sol, son los bienes más preciados en estos lugares. Es lo que más se disfruta. Acá no necesitas alejarte mucho y ya estás en medio del campo. Y eso es impagable. Vamos a dar una vueltita más por Lo Ventuel y después vamos a seguir a ver hasta dónde llegamos hoy. A ver cuál será nuestro domicilio a partir de esta noche. Estamos frente a la vieja estación de trenes en la plazoleta General San Martín. Ahora si, ya dejamos. la localidad de loventuel y ya estamos sobre la ruta 10 que nos va a llevar hasta la 105 en esta rotonda estamos tomando la ruta 105 que nos va a llevar hasta la localidad de arizona en la provincia de san luis acá como ven llegamos al arco que nos está indicando que estamos dejando momentáneamente la provincia de la pampa y estamos ingresando en la provincia de san luis bueno como amigos como el paseo estamos recorriendo ahora la ruta 105 y estamos en el acceso a la localidad de arizona estamos en la provincia de san luis la idea no es seguir por la provincia de san luis sino volver a ingresar a la pampa acá nuevamente muy cerca porque esto está muy cerca del límite así que la idea es después seguir recorriendo algunos lugares de la pampa así que vamos a seguir por el acceso que no debe estar muy lejos tampoco la localidad está y bueno vamos y ya estamos en la puerta misma de la localidad de arizona en la provincia de san luis y nos recibe un cartel muy bonito que ahí dice arizona vamos a ir a buscar una estación de servicio para cargar combustible y después ver si hay algún lugar donde hospedarse acá donde algún camping me gustaría no 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 ¡Suscríbete! Bueno, está muy lindo el pueblo de Arizona, pero me voy a tener que ir porque no hay ni siquiera un lugar donde tirar la carpa, acá no hay camping, tampoco hay hospedajes, así que voy a seguir por esta ruta, esta ruta que ven acá detrás mío y que va para el lado de La Pampa. Así que aquí a 20 kilómetros más o menos vuelvo a salir de la provincia de San Luis e ingreso nuevamente en la provincia de La Pampa. Me hubiera gustado quedarme acá, aunque sea un día o dos, para ver un poco más del pueblo, pero bueno, lamentablemente no hay donde quedarse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vengo transitando la ruta provincial 4 desde Arizona hasta acá y bueno, acá llegamos al cruce con la ruta 11, así que vamos a tomar hacia el lado de La Maruja. Mirá cómo está el cartel este, parece un colador lleno de balazos de todos los calibres. Acá tendrían que venir los que se quejan por ahí cuando uno pega una calco en el cartel, tendrían que venir con los elementos de trabajo de chapista y reparar los carteles esos, que acá en La Pampa es muy común verlos así como están estos, con tremendos sabiteros. Bueno, vamos a seguir viaje a ver a dónde llegamos y a dónde encontramos un lugar para parar. Dejamos la ruta provincial 4 y ya estamos sobre la ruta 11, en la provincia de La Pampa, a muy pocos kilómetros de la localidad de La Maruja. Ahí ya estamos llegando, vamos a ingresar y acá en este lugar nos vamos a quedar. Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para seguir viajando juntos por Argentina. En el próximo video conocemos la localidad de La Maruja. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias.